Leonardo Alvarez Cusqueñitas, poneñitas, como bailan con esta canción Agarrando su pollerita, moviendo su cinturita Ay, acuchan las cajamarquinas, como bailan con esta canción Agarrando su pollerita, moviendo su cinturita Moviendo cadera para abajo, más abajo, suavecito Moviendo cadera para abajo, más abajo, con esta canción Moviendo la pochera, la pochera, la pochera Las chicas lindas de todo el Perú En el norte, en el centro, en el sur Ahora gozamos al estilo de Leonardo Alvarez Esa puentecita, esa movidita Esa caderita, así flacita Cusqueñitas, poneñitas, como bailan con esta canción Agarrando su pollerita, moviendo su cinturita Ay, acuchan las cajamarquinas, como bailan con esta canción Agarrando su pollerita, moviendo su cinturita Moviendo cadera para abajo, más abajo, suavecito Moviendo cadera para abajo, más abajo, con esta canción Goza, goza, gozalo, con este ritmo alegre Baila, baila, bailalo, esta canción es para ti Goza, goza, gozalo, con este ritmo alegre Baila, baila, bailalo, esta canción es para ti Este es el ritmo que hace bailar El sabor musical que te hace gozar Los románticos del Perú Sí, así Leonardo Álvarez El creador de su estilo Sí, una vueltecita Una movidita Así mi flasquita Toma La movidita La movidita La movidita La movidita Los románticos del Perú